¡Suscríbete! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua, la feta y una buena suena Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua, la feta y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua, la feta y una buena suena Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y un montón de suegras Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Ajá La expresión musical Element 6 Element 5 Racismo Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Comienzan a las calles Vamos a lo largo de la noche Y cuándo, me dejó, me dejó Y con la otra Lo que jabón Y con laова Y con la희 Y con la ropa Y con la mujer Y con la bonds Música Mesa de diciembre y un año más que se va 2009 ya se acaba Ale Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Hay un olvido en el año viejo que va Hay un olvido en el año viejo otra vez